la hidrocotile leucocefala no es una planta acuática en sí misma sino más bien es una planta palustre que vive y habita en zonas húmedas y en los acuarios su uso es sumamente versátil ya que puede ser colocada en el fondo del acuario a manera de enredadera alta también puede dejarse flotando a la deriva y se comportará como una planta flotante y por si no fuera poco bajo condiciones de luz muy intensa se acomoda y crece como una planta tapizante posee hojas ovaladas y carnosas en coloración verde claro se propaga por esquejes presentando un crecimiento veloz y un rápido desarrollo por lo que es frecuente que presente carencias por falta de potasio o de nitrógeno